Y esto es para todos los mineros de esta región Ahí les voy mis compas Voy a cantar un corrido a todos mis compañeros Es un corrido prohibido el corrido del minero Y también quiero agradecerles a los que empleo nos dieron Es trabajo de alto riesgo pero así lo realizamos No sentirnos orgullosos porque aquí si nos capacitaron A inversiones quebrada onda Agradecimiento les damos Soy carbonero señores no lo niego Y cumplimos con nuestras funciones Para sacar ese polvo debemos tener pantalones Soy carbonero señores no lo niego Y con orgullo lo digo cantando Para mantener a mi familia si en las minas me la estoy ganando Ricardo Chiquiza y Flor María Cañón Patrones de verdad Fabio y Melco Quiroga Palante con inversiones Trabajamos bajo tierra en el día y en la noche Turnamos Bajamos las verticales y el terreno Lo preparamos desafiando también a los gases Para el sustento ganarnos Para el sustento ganarnos Soy carbonero señores no lo niego Y cumplimos con nuestras funciones Para sacar ese polvo debemos tener pantalones Para sacar ese polvo debemos tener pantalones Soy carbonero señores no lo niego Y con orgullo Y con orgullo lo digo cantando Para mantener a mi familia si en las minas me la estoy ganando Un saludo